Tenemos noticias de última hora, esa es una lucha autada hace pocos segundos Entre Ricochet y Bobby Lashley debido al gesto noble de Ricochet y Cereca Alexander que venían al rescate de Apolo Cruz Wow, como lo abarren y la mandan a besar evidentemente la lona Ricochet es el poder de Bobby Lashley El todo poderoso en control, levantando a Ricochet, Ricochet girando, evitando el peligro Se parapete en la esquina, se aparta y se come el esquinero Lashley sin embargo se protege de la batalla y viene con tremendo codazo al ataque Se lo puso en toda la cara a Ricochet, lo van a meter a las malas, de vuelta en el ring Increíble fuerza tiene Bobby Lashley midiendo la distancia, peligro para Ricochet A toda máquina, en la zona media Velocidad explosiva Poder bruto, enorme Es un general en el ring en este momento, Bobby Lashley, miren eso Vertical como el asa de una bandera, ahí, vaya suplex Encima, el enganche, uno, dos Batallando Ricochet, miren eso, miren eso Directo a la canasta de los panes A mil millas por hora Irán fuera, Rina Ricochet Y de ahí a los pies de MVP, cuidado Y MVP la manda de cara contra la mesa, transmisión Bueno Devolviéndole el favorcito a Bobby Lashley Anteriormente ya Recibió tremenda ayuda En su combate contra Polo, MVP Se sale el todopoderoso Busca afuera del ring a Ricochet Lo manda de espaldas contra la barrera Bueno Recuerden que en una ocasión Ricochet logró cubrir por la cuenta de tres Y con ello conseguir una oportunidad Por el título de doble, duría al propio Bobby Lashley Así que Lashley no tiene ningún cariño a Ricochet Ricochet con ganchos al abdomen Sigue castigando la enorme humanidad De un Bobby que lo empuja Lo manda a las cuerdas Lo recibe, lo cargas ¡Oh, no! ¡Miren eso! ¡Dios mío! Absolutamente dominante Uno, dos, y no De alguna manera logra sobrevivir ahí Ricochet ¡Miren que el impacto! De cara Está reverberando todo el cuerpo de Ricochet Y una vez más lo mandan a volar Casi lo tiran fuera del ring Oye Te digo Yo he visto competencias donde Lanzan Martillos Y balas Y troncos y árboles en ciertos países Pero este señor ¡Miren lo que está haciendo con el cuerpo! ¡Qué ricochet! Haciendo lucir la cosa bien fácil Como que No hace esfuerzo alguno Carga una vez más a Ricochet ¡Oh! Lo lleva directamente Para castigar al costado Contra el poste La cuenta es para Ricochet Pero la interrumpe Lanzan ¡Brusal! Está despedazando a Ricochet La cuenta en tres Regresa Lanzan No No le han dado la oportunidad de lucirse como El gran super volador que es a Ricochet Y aquí parece que llegó el momento definitivo para él Le está acechando para mí Lanzan Lo tiene en la mira Ricochet ¡Ahí viene! Oh no Ricochet ni siquiera puede mantenerse de pie Ni siquiera Tiene fuerzas en las piernas en este momento ¡Oh! Está acechándome Huele esto a Nelson completa ¡Cuidado! Miren a Bobby Lanzan Sobre volando sobre Ricochet ¡Ricochet! ¡No! Ricochet está reaccionando Está Está luchando con todo lo que le queda a Ricochet Se sale de la trampa Y le trae la cuerda abajo Afuera Termina Bobby Lanzan Bueno amigos Y si Había una oportunidad aquí Se le ha presentado ahora a Ricochet Viene Desde la misma falta al ring Y se le tira encima Lo cargan en pleno vuelo ¡Oh no! Se lo coloca sobre los hombros Y arremete ¡Oh no! En el último segundo Ricochet Empuja duro contra el pose A Lanzan Y regresa al ring Ricochet La cuenta es para Lanzan Afuera del ring Empuja ayudando a su cliente A regresar viene Ricochet A la guardia Termina salto por telemortido Super plancha sobre Lanzan Le engancha la pierna Uno, dos Y por poquito Pero todavía no Cerquita, cerquita de la victoria Estuvo ahí Ricochet Le toca hacer un esfuerzo Sobrehumano aquí Pero quiere la victoria A pesar del duro castigo Recibido el hombre Va a utilizar la última gota de energía Que tiene para volar ¡Y bueno! Alexander se encarga del entrometido MVP Brinca Ricochet Ante el ataque de Lanzan ¡Oh que patada la mandíbula! Otra en la nuca para Lanzan Apoyándose en el cuerpo del propio Lanzan Para ejecutarlas Super patada el mentón para Lanzan Rodilla en tierra Lo está midiendo Ricochet Vamos que tú puedes Tú eres el superhéroe ¡Patada! ¡Oh! Le agarra la pierna a Lanzan ¡Miren los ojos de Lanzan! ¡Uh! ¡Brutal! Super Urinagi Casi que atraviesa la lona Con el cuerpo De Ricochet Yo creo que ya no hay escapatoria Aquí para Ricochet ¡Miren la furia en los ojos de Bobby Lanzan! ¡Nelson completa! Y se rinde Ricochet Y no nos falta Bobby Lanzan ¡Ya basta! No hubo escapatoria en esa oportunidad La victoria es el todopoderoso Un ataque absolutamente brutal ¡Oh! Y ahora La victima es Cedric Alexander Que venía A ayudar a su amigo Ricochet ¡Nelson completo también para él! Nadie está seguro Cuando anda por ahí merodeando Bobby Lanzan Le apagan las luces también A Cedric Alexander La verdad que esto es lo que